Bueno, vamos a empezar chicos. El día de ayer estuvimos viendo lo que eran las cuatro culturas, ¿verdad? Habíamos visto lo que era la cultura ladina y la cultura garisto. Vamos a continuar el día de hoy con la cultura maya. ¿Ok? Así que sacamos cuaderno, por favor, de medio social y colocamos como título maya y la fecha del día de hoy, que hoy es 30 del 03 del 2022. ¿Ok? Hoy es 30. Bueno, de los mayas sí tenemos un poquito de más definición, ¿ok? Bueno, vamos a colocar la cultura maya es la más antigua de Mesoamérica, con más de 18 siglos de existencia previo a la conquista española, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que los mayas son la cultura más antigua, ¿sí? Que es la que estaban primero, se podría decir, de la cultura más antigua. Empecemos a copiar eso, por favor. Bueno. Bueno, a ver, luego tenemos lo que es el vestuario. A ver, ¿qué usan los mayas? A ver, la cultura maya. Que usan traje típico. Ajá, traje típico. Comida típica. Comida típica. Y zapatos típicos. Ah, muy bien. Pero, ok, las mujeres... Las mujeres utilizan huipiles, fajas y una variación de falda llamada corte, ¿ok? El huipil es la blusa, así le llaman ellas, huipil, la faja que se ponen para sostener la falda y la falda que se le llama corte, ¿ok? Vamos a copiar, por favor, el vestuario de los mayas. Ya terminé la... ¿Cómo se llama? Seguimos con los mayas, ¿ok? Seguimos con los mayas. ¡Hala, los mayas son los chicos! Seguimos con los mayas y vamos con la gastronomía de los mayas. En la gastronomía de los mayas tenemos lo que ellos más comían, más utilizaban, que eran el maíz, el frijol y los chiles, que son las principales bases para cocinar. Estas tres cosas eran lo que los mayas utilizaban más para cocinar, ¿ok? ¿Vamos a copiar? Vamos a seguir con Xinka, colocamos como un nuevo título, Xinka, y solo vamos a colocar dos aspectos de él, ¿ok? Que dice, esta cultura habita en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa. Y luego vamos a colocar... El vestuario en los hombres dice que consiste en una camisa de color blanco con mangas largas, el pantalón de color blanco y traslapado, ¿ok? Vamos a copiar eso nada más, por favor. Nos vamos a quedar aquí el día de hoy, solo con estos dos puntos de Xinka, ¿sí? Aún nos faltan otros dos, porque está igual que la cultura maya, es un poquito larga, ¿ok? Bueno, este... El día de hoy, déjenme ver... No vamos a enviar foto, ¿ok? Porque no hemos terminado. Hasta mañana que terminemos, vamos a enviar foto de las cuatro, ¿de acuerdo? Porque si me envían de unas hoy, de unas mañana, nos podemos confundir y no podemos enviar foto, ¿ok? Se nos puede olvidar. Entonces, hasta el día de mañana que ya terminemos las cuatro culturas, entonces me envían fotos, ¿de acuerdo? Gracias.